Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea el Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero, relájate Que este martini calmará tu timidez So be shy Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Adiós mío! ¡Eh! Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay Dios mío Ay Dios mío Dile que vuelva a ser Ay Dios mío Ay Dios mío Ajá Son las cinco a la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza En lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo, lo es amor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido Y en mi leyes Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco Te fui a alcanzar Te busqué Y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito Mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el entrar En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Que te hacen ser cosas Así mucio de corazón Mi amor Mi amor por Dios No me enganches Espérate que no me vas Lo que te hacen ser las que no te hacen es Ahí sí Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le ve a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? Tentar el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Hablo sobre él Tu camarón Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exige un poco más Siempre he sido sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Un poco más tensión Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu posición Yo seré el maestro En mi casa, en la escuela Pórtate, viña Aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo Tienes Acóstalo en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si diablo no se acusa Enríate Que yo hay igual Mi capacidad es a mi manera Si te gusta suave Lo hago como quieras Cuidado y piensa Que lo mismo es buena Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo Falta más personas como yo Disfruta del momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Pa' conseguirte maniurarlo solo Yo soy judío Y yo no sé de más Ya pero tengo trucos Y pocas palabras Pienso al ambiente Invito a mi cama Y eso ahorita suena la guitarra Lenny Jeje Previsa mi bachata amiguita Bananas Impact Records Radio DJ Rodríguez DJ Rodríguez Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Son muy tristes Nunca me imaginé Con tren se llevar en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos a jugar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amas Hasta la luna Sabe que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Música Música Sentimiento, Torito Sentimiento Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso En darte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía no me enamoro Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti Sin ti Sin ti Yo no haya noche No haya olvida Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Por besar tus labios Y un psíquico me dijo Que hay un hombre Que te tiene en sus brazos Que mi amor llegó tarde Y ese fulano temprano No me resigno No acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas De hablarte Probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Se vea tu amor Tu amor Custoso Llora y agarra Llora I see ya ready For the king No me resigno No me resigno No acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas De hablarte De probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Se vea tu amor Tu amor Tu amor No quiero Oye mami Es que tu amor me tiene Loco, 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 loco DJ Rodríguez Se oyen rumores Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres más responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Tendré mi balance Pero no sé qué fall Pero ¿cómo te quedo tan mal? ¿Por qué te quedo tan mal? La swear, girl Rap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Yo quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, I'll give you my heart, girl But you gotta promise, prométeme, mami Promise you'll hold me, no more touch me Touch me, love me, way past forever Yo tan joven, padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby I'm trying to be calm, but my chest keeps pounding Trust me, but it's like I'm drowning, no life Oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise, prométeme, mami Promise you'll hold me, no more touch me Love me, way past forever You beat this in your life Yeah, man Two kings, revolutionary Hey, yo, Romeo, I'm gonna talk to you I miss my heart Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro porvenir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Perse a burle de ti, pero ¿qué hago hoy aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Mi rezo por ti Hermanita, no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Y soy ese moretón Lloras Me escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Ya se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto no ames Pensadón, tú eres la culpable Y tú lo eres Ladies, keep your head up Come on Ladies, I love you Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es boñar Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe uno que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? Es que siento lo que yo veo es miedo Pero tú le temes a ese perro que no lo ves Lloras Me llega a la casa Lloras Un perro borracho Lloras Y te pega sin razón Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan danilo Lloras Y me llega a pegar Y yo lo pongo en su lugar Lloras 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 I love you Your little brother got your back Romeo DJ Rodríguez Sonamos más Sonamos más Más música Más mezclas Más de lo que te gusta Instala nuestra aplicación desde Google Play Store App Store y App Gallery O escúchanos en TuneIn Apple Music Disponible para todo el mundo Y ahora en Go Loud Sin consumir tus datos para usuarios Digicel en El Salvador En todas estas plataformas búscanos como Impact Records Radio O visita nuestra página web ImpactRecords.com Impact Records Radio Juntos Sonamos más 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 Sonamos más